No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo iba a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Hátate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hátate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ahora es tu mejor amiga Que me tira el DM Y ahora con ella que yo me estoy gastando los de 100 Me corta un carajo tu bella bebé Esto es pa' que vea quien es quieta Y yo te guido el cajón pero no lo va a lograr Ahora te oíste tú solita te mataste Mira a todos los barrios amanecemos en el Jack Son tus bombijitas las que me rolan los bars Y dile a los bobos ese que se ve contento Que te estás muriendo del remordimiento Que yo soy la movie y no es tan solo un cuento Que recuerde que en la noche soy quien te atormento Y ya deja de llamar Yo no te pienso contestar No tienes nada que explicar Esto te la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Esto te la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ya deja de llamar Que no te pienso contestar No tienes nada que dedicar Jétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Jétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería ¡Papá! 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 Just kidding.